estamos aquí en la segunda parte de retratos por la calle y esta vez estamos en madrid como prometí y no estoy solo estoy con con juancho quevedo que es un experto en la materia en retratos por la calle y nos va a explicar un poquito su manera de hacer la fotografía en este ámbito y vamos a aprender un poco de él y a poder ser que vosotros también aprendáis y todo va a salir muy guay no un saludo pancho estamos en la estación de atocha que están estos pedazos de jardines y vamos a intentar parar a alguien por aquí o a ver si encontramos alguna cosa que nos mueve perdona os podría hacer una foto vivo al otro lado no nada bueno nada maldad maldito hemos intentado pillar a gente infragante y también hemos parado alguna que otra persona pero por ahora madrid se está resistiendo un poquito más que almería y todavía no me han dado ningún sí así que vamos a cambiar de sitio aquí el amigo que tiene la cámara que tiene una función que en modo silencioso entonces pues le resulta más fácil que a mí porque y para que vea para que vean que he hecho la foto cuáles son tus trucos para hacer fotografía callejera pues hoy realmente no veo idóneo por ejemplo con la ropa porque normalmente hay que pasar un poco de ese tipo de fotografía para que la gente no se dé cuenta de ni que vas a hacer fotografía como se puede ver pues hoy no voy con el lugo adecuado sería algo más como camiseta negra pantalón gris o todo de negro yo veo un tío de negro y me da miedo o sea yo chocorra bueno tú que era muy caliente puedo hacer una foto ahora mientras paráis la cola por aquí estoy haciendo un vídeo para youtube y haciendo el retrato de la gente por la calle y me mola el rollo por si quiere aparecer vale vale aquí mismo no hace falta tampoco mira un poco para hacia un lado listo pues muchas gracias y sin problema te la paso vale muy bien muchas gracias suciedad yo fijo que no sé por dónde va perdas otro sitio donde estar como nos está costando un poquito más de lo que pensábamos aquí en madrid quizá nos da un poquito más vergüenza también me está contando encontrar encuadres porque como no es mi ciudad y la conozco menos pues es un poquito más complicado vamos a experimentar un poco y se ha traído una canica y vamos a intentar encerrar la torre banquia dentro de la bolita y la gente también a ver cómo queda el efecto la canica que la conseguí en una tómbola allí de linare publicidad del como la ni nada y no sé cuánto durará esto pero ahora mismo en plaza mayor hay césped no sé cuánto durará esto pero ahora mismo en plaza mayor hay césped no no hemos venido para el parque Juan Carlos primero y resulta que no lo sabía pero hay un evento un japan weekend vamos a aprovechar y hacer una foto a alguien con cosplay que eso siempre queda vistoso y colorido y no sabía que estaba esto y vale ok pues muchas gracias si junta vale espérate aquí puede ser si para que no pille el coche a ver si puedo a ver si madrid tiene una cosa que es que meterse en el metro y cuando viene a darte cuenta ha pasado una hora en el metro y se y ya está atardeciendo esto es una putada espero que os haya gustado el vídeo hasta aquí hemos estado haciendo fotos todo lo que hemos podido hemos estado parando a la gente unos han dicho que sí unos que no ya sabéis como va esto nada os pongo os habré puesto que foto ha sido la suya cual ha sido la mía y ponernos en los comentarios que foto ha gustado más y lo hemos hecho para que los entendidos lo sepan una con sony 1300 y otra con la canon 70 con mi canon 70 que ya la conocéis alguno así que no hay aquí no hay ni mejor ni peor cada uno tiene su estilo pero decirnos oye pues ésta me ha gustado más o la foto del segundo tal está muy chula y si queréis más vídeos así también podéis apoyarlo y comentarlo gente vamos al siguiente vídeo suscríbete y dale a like si quieres suscríbete y pon en comentarios lo que quieras suscríbete 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 suscríbete